Es muy importante chicos, chicas que nos pongamos a trabajar en la flexibilidad como lo hablamos y en la fuerza, con este ejercicio podemos trabajar en ambas cosas, hacemos un montón de trabajo de flexibilidad, de fuerza y de alineación que es lo más importante en nuestro deporte, vamos a hacer patadas, 10 por lo menos al frente, 10 pateos con mucha fuerza y siempre a fuerza, no los vamos a hacer con péndulo, vean que ella siempre vuelve a la posición del pie, luego los vamos a hacer de lado, cambiamos hacia el otro lado y también vamos a hacer los pateos hacia atrás, con las piernas siempre súper rectas y cuidando la postura del cuerpo, nos vamos a ayudar con las paredes de nuestra casa, también chicos vamos a buscar una gradita en las gradas de la casa para trabajar en la flexibilidad de la cadera y podemos hacerlo, ponte ahí de pie Sophie y tratamos de tocar con las puntas de los pies, muy bien, lo más abajo que podamos, eso lo podemos hacer en cualquier lado de nuestra casa, muy bien Sophie, gracias